Psssssss ¿Qué pasa guapitona? Ay, ay, ay Psssssss. Quero cariñitos Quiero cariñitos Uy, ay, ay Que pasa guapitona Uy, ay, ay Uy, y quieres cariñitos Quiero cariñitos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Oye 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 Tu cobras reñitas Espera un momento, aquí tengo otro mejor Wipey thing It's a bird, that's why we don't put it here Oh, yoy, yoy, yoy Sobreexcitacion Sobreexcitacion Sobreexcitacion